Hola a todos y bienvenidos a NavoBlog. Soy Francisco y hoy vamos a hablar del tema de potencia acústica. Bueno, esta es materia de los primeros años de las carreras de sonido y de acústica. Audio similares, no sé si los físicos lo ven. Tienes que hablar sobre potencia acústica. Entonces voy a partir leyendo la definición formal. Después vamos a ver cómo se calcula el nivel de la potencia acústica. Y un ejemplo pequeñito. Entonces partimos. La potencia acústica es la cantidad de energía radiada por unidad de tiempo de una fuente de ruido. Se expresa en watts o vatios, depende del país. Y sirve para caracterizar una fuente ya que es un parámetro intrínseco de la misma. O sea, lo que entiendes es una unidad. Que se expresa en watts. Esta unidad la tiene que dar el fabricante. Generalmente se supone que viene a las fichas técnicas. Y el nivel de potencia acústica. Lo que nos interesa es la magnitud que se utiliza para expresar la potencia acústica de una fuente sonora. Esto es una magnitud en decibeles. Se calcula con una ecuación muy sencilla. El nivel de potencia acústica es igual al 10 logaritmos de la potencia que queremos conocer. Partido por la de referencia. Hay muchas fórmulas de sonido que utilizan como esta nomenclatura. Para este caso la potencia de referencia es 1 por 10 elevado a menos 12 watts. Esa tienen que aprendérsela de memoria. Y ahora un ejemplo de cómo se calcula. Bueno, acá se va a hacer el cálculo para 1 por 10 elevado a menos 6 y menos 7. Se aplica la fórmula. El nivel de referencia que es 1 por 10 elevado a menos 12. Se hace la ecuación y da 60 y 70 decibeles respectivamente. El nivel de presión sonora es... Un nivel de presión sonora. Un nivel de presión... Bueno, es una magnitud pequeñita, muy pequeñita, que es capaz de captar el oído humano. Al ser una magnitud muy pequeñita no tiene sentido medirlo en pascales. Porque la variación es muy pequeña. Así que lo que se hace es medirlo en decibeles de presión sonora, que es una convención. La fórmula para convertir de pascales de presión sonora a decibeles de presión sonora es muy simple. Que es 20 logaritmos de la presión que queremos conocer partido por la presión de referencia. Entonces ahí lo tienen, NPS, que es el nivel de presión sonora, es igual a 20 logaritmos de P, que es la presión que queremos conocer, dividido la presión de referencia, 0, que es 2 por 10 elevado a menos 5 pascales. Entonces, la potencia acústica y el nivel de presión sonora no son lo mismo. La suma de decibeles no es llegar y sumar los decibeles como cualquier número natural en aritmética, porque son valores logarítmicos. Entonces hay una ecuación especial para esto, que es 10 logaritmos de 10 elevado a L1 partido 10, más 10 elevado a L2 partido 10, más 10 elevado a Ln partido 10. Entonces, hasta todas las puentes que quieran sumar, pero por favor háganlo con la fórmula, porque no es llegar y sumarlo. Acá va un ejemplo para que vean cómo se hace. Entonces acá vemos que está la ecuación, se van a tomar dos valores que son 60 y 70 decibeles, ahí están, y da un total de 70.4 decibeles. Y ahora, para que el canal no sea tan fome, voy a leer un chiste del Tesoro de los Chistes de 1847. A ver... A uno que mató a un suizo, se llama esto. Su delito fue muy raro, pues sin matarse a sí mismo, consiguió, matando a otro, cometer un suicidio. No, 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 no. Pero, qué divertido.